Al apagar las luces de un local, un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Nevada de Valledupar. La víctima, identificada como Carlos Hugues Márquez, fue trasladado de inmediato al hospital de ese sector, donde llegó sin signos vitales. Un hecho inusual se registró en un local comercial ubicado en el barrio La Nevada de la ciudad de Valledupar. Un hombre murió luego de recibir una descarga eléctrica cuando fue a apagar las luces del establecimiento comercial. Se trata de Carlos Hugues Márquez Torres, quien fue conducido rápidamente al hospital Eduardo Redondo Daza, sede de La Nevada, donde los galenos al examinarlo lo hallaron sin signos vitales. Se conoció que el antes mencionado trabajaba en dicho lugar y cuando se disponía a abandonar su sitio de trabajo, encontró la muerte de manera inesperada. Sus seres queridos se encuentran compungidos por su inesperada partida y en las próximas horas se llevará a cabo su cepelio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!